Peritaje Sociocultural Les invito a conocer el Magister en Peritaje Sociocultural que tiene como objetivo formar en la realización de pericias antropológicas, arqueológicas e históricas a las y los profesionales interesados en trabajar una dimensión fundamental hoy en nuestros tiempos la diversidad cultural. El peritaje es una herramienta que ha permitido contextualizar las prácticas culturales, sociales e históricas de los pueblos, reconociendo que coexisten distintos sistemas normativos. Esta lógica de trabajo está fuertemente anclada, por ejemplo, en el enfoque de los derechos humanos en un trabajo de género y feminismo, el único Magister en Chile que tiene esta perspectiva amplia que trabaja esta multidimensionalidad de la pericia. Universidad Academia de Humanismo Cristiano Identidades que hacen futuro Acreditada y adscrita a gratuidad